Hola amigos de YouTube, ahora vamos a aprender a cantar y a tocar el pregón pascual de Caidoy en el tono de Re o la nota Re, esperamos que les guste. Los acordes que vamos a utilizar son Re, Sol, Si menor, Fa sostenido menor, y La. Los ritmos que vamos a utilizar son dos, el primero es arpegio que van a ser para las estrofas y vamos a utilizar para la parte del coro balada, tipo balada enresgueado. Vamos a comenzar con la estrofa, aquí vamos a utilizar el arpegio. Exulten los coros de los ángeles, exulten los ministros de Dios, y que suenen las tropetas de victoria, por el triunfo de Jesús nuestro Señor. Que se alegre y se goce en esta fiesta, inundada de tanta claridad. Que se sienta libre de la oscuridad, porque las tinieblas Él venció. Ok, vamos ahora con el coro, y aquí vamos a utilizar el ritmo tipo balada. Gloria, 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 gloria. Gloria, 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 gloria Ahora vamos con la segunda estrofa y la vamos a unir con el coro para que nos demos cuenta también de los cambios de ritmo como se tienen que dar La iglesia también se alegrará, revestida de tan brillante luz Que resuene este templo al aclamar, nuestras voces cantando su bondad Esta es la fiesta de la Pascua Esta es la noche en que llegó La libertad da su pueblo al sacarlo de su esclavitud Esta es la noche en que se rompen las cadenas del pecado por Jesús Esta es la noche en que Cristo da la muerte con su muerte derrotó Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, gloria, gloria Gloria, 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 gloria 1, 2, 3 Ok, buen día, buena tarde, buenas noches